Otra cosa importante que puede suceder con las cartas astrales es que se pueden hacer cartas astrales en pareja. Se llama sinastría, que es como un análisis de compatibilidades entre cartas astrales de una pareja. Entonces, con la carta astral en pareja está bueno, ¿por qué? Porque tu pareja viene a escuchar lo que tú viniste a trabajar y tú vienes a escuchar lo que tu pareja viene a trabajar. Entonces te ayuda mucho eso a suavizar el juicio, porque una persona que no los conoce empieza como a decir cosas, dificultades que tiene cada una de las personas y virtudes y fortalezas que son como muy íntimas. Entonces, poder escuchar eso en una pareja, cuál es el trabajo que viene a hacer tu pareja, te ayuda, como te decía, a suavizar el juicio. Por ejemplo, si tu pareja tiene dificultades para tomar decisiones porque por ahí es de Libra o de Géminis, tú entiendes que ese es su trabajo. Su trabajo es poder llegar a tomar de manera más fácil decisiones, pero que no puede a veces porque ese es el trabajo astrológico que viene a hacer. Y tú la puedes ayudar y a la inversa, tu pareja te puede ayudar a ti, ¿sí? A poder realizar ese trabajo. La carta astral en pareja también te va a indicar las claves de las áreas que pueden estar poco aprovechadas en la relación, así como también los temas que causan fricciones. Es muy interesante también cruzar cartas astrales, pero repetimos, ¿sí? Es un hermoso trabajo, ¿sí? La astrología es un trabajo bastante difícil porque las cosas que venimos a trabajar, ¿sí? Son cosas que casi, casi pensamos o diríamos que forman parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Y eso es lo que vinimos a trabajar, ¿sí? Entonces, muy interesante la astrología como justamente herramienta de auto-observación, ¿ok? Bien, espero que estos principios básicos, ¿sí? De astrología te hayan servido. Los vamos a utilizar en nuestras clases de Tarot, ¿sí? Porque vamos a empezar a ver que hay cartas que corresponden a signos astrológicos y nos vienen a hablar de esa energía que es cada signo astrológico. Bien, te agradezco como siempre tu interés y te digo entonces hasta el próximo encuentro.